¡Suscríbete al canal! Muchas de esas chicas ven el lugar de trabajo como un coto de caza. La fiesta de Navidad es bastante salvaje. Normalmente no. Pues qué rollo. ¡Eh! ¡No! ¡Para! ¡Para! Más allá del misterio... Estaba buscando a Derek. Ha habido un pequeño incidente. Será mejor que te lo cuente él mismo. Se encuentra una verdad. Ha intentado suicidarse desnuda en su cama. ¿Estaba desnuda en tu cama? Que nunca te esperas. Dijiste que querías estar conmigo. ¿Alguien ha entrado en la casa? Será mejor que hagas algo con esa mujer. O lo haré yo. Yo consigo lo que quiero. ¡Esa mujer está enferma! Derek, te llamo luego. Obsesionada.